Hay mucha gente que no sabe lo que es realmente maltrato animal, no sé si se puede definir o cómo lo hacemos, porque sí, las leyes han evolucionado, pero hay mucha gente que sigue sin saber si su vecino está usando un collar de pinchos de no sé qué, que está prohibido en teoría, si eso es maltrato animal, si lo puede denunciar. Hay muchísimas situaciones que se dan con el tema de los perros en patios o los perros encerrados, o estás oyendo que tu vecino, que a nosotros en Señor Perro nos lo consultan con demasiada frecuencia, que es bastante angustioso, que están oyendo a un perro llorar todo el día, día tras día, y qué pueden hacer. Todo esto es maltrato, se puede denunciar, ¿qué hacemos? Y luego, perdón, la última, porque es que hay mucha gente que piensa que no sirve de nada denunciar, que eso es lo más grave. Yo entiendo a estas personas, la administración de justicia funciona muy mal en España, yo se lo digo a mis clientes, todo el que entra por la puerta, si responde, responde tarde, mal, costosa, que tengas una sentencia a los 4 o 5 años, por mucho que ponga, ¿qué justicia es esa? O sea, muy mal. La justicia en España, y nadie se manifiesta por ello, nos manifestamos por muchas cosas, pero por la mala calidad de la justicia en este país, por los retrasos, el personal, bueno, están todavía, hace muchos años que estaba el tema de papel cero, sin embargo, tú vas a un juzgado y lo que te encuentras son montañas de papeles por todos sitios. La plataforma Lexnet es un follón, cada dos por tres, los abogados cada vez tenemos que hacer más cuestiones administrativas dentro de la administración de justicia que no nos corresponden y atasca todo, en fin. Para mí es un desastre, pero eso no implica que no tengamos que denunciar, y hay que denunciar siempre y en todos los casos, porque lo que no se denuncia no existe. Es la única manera de dejar constancia de que algo ha pasado, con independencia del recorrido que tenga o las consecuencias que tenga, es poner una denuncia, porque luego tenemos las estadísticas del SEPRONA, donde dicen, el delito de maltrato animal, ha habido tantas denuncias, entonces, ¿cómo es posible? Es que la gente no denuncia. Claro. Entonces, cuando no denunciamos, ese problema no existe y la administración no tiene ninguna necesidad de resolver algo que no existe. Por tanto, denunciar, hay que animar, yo siempre digo, denunciar siempre, 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 en todos los casos, juzgado de guardia, policía, policía local, nacional, SEPRONA, donde sea, tampoco tenemos que saber a quién tenemos que... No, pero lo que sí que conviene, vamos, yo lo intento recordar cada vez, es que denunciar en redes no es denunciar. No, no, no. No es oficialmente, ya, pero hay mucha gente que cree que con ya compartir la noticia... No, además, todo lo contrario, o sea, normalmente, el 99,9% de las veces, denunciar en redes lo que haces es fastidiar el asunto. Entonces, yo siempre digo que en redes se publican sentencias, cuando ya has ganado, cuando ha pasado algo, cuando tal, pero durante no, porque si tú estás alertando de algo que está pasando y la policía no ha actuado, seguramente en redes, cuando vaya a ir la policía, ya no hay nada de lo que tú has denunciado. Con lo cual, has puesto una denuncia, te has molestado, la policía ha ido, ha hecho una gestión, para nada. La próxima vez que alguien le llame para lo mismo, se lo van a pensar. Entonces, las redes sociales, para publicar sentencias, fin. Y casos de que ya han terminado, o cuando el abogado o la abogada que lo lleve te diga, ya sí se puede publicar. Entonces, sí, porque ya han hecho las diligencias que correspondan y ya se puede decir, pero hasta entonces no. Y luego, lo que es maltrato y no es maltrato. A ver, a nivel penal, tenemos claro que un maltrato puede ser físico, una lesión que requiera un tratamiento de un animal. También existe el maltrato por omisión del deber de cuidado, es decir, cuando no se le presta el alimento, agua, asistencia veterinaria cuando están enfermos, todo eso conlleva un maltrato. Ahora es lo que te decía, el collar de pinchos está prohibido. Si el collar de pinchos supone una lesión física de un animal que requiere un tratamiento, será maltrato. Si no, no va a ser maltrato. Claro, otra cosa es que lo lleve constantemente y primero que eso a nivel judicial no va a llegar. O sea, yo no he visto ningún caso en un procedimiento penal de eso, porque estamos hablando de que los procedimientos penales duran años. O sea, la prueba de ahí, cómo acreditas tú que ese señor le ha puesto ese collar a su perro y que su perro tiene unas lesiones. Lo veo difícil. Podrás probar que se lo ha puesto y podrá tener una sanción administrativa por incumplir la ley que está prohibido. Pero una lesión lo veo difícil y que haya requerido tratamiento todavía lo veo más difícil. Eso por ahí. Entonces, claro, es lo que te decía al principio. Estamos en dos velocidades. Para muchas personas eso ya es un maltrato. Dejar a un perro llorando todo el día es un maltrato para el animal. Pero es que en ese caso es absoluto. Porque sí, pero bueno. Claro, pero para una parte de la población muy alta, si tiene comida, si tiene agua, tiene un sitio donde alojarse, no está en la calle, ¿dónde está el maltrato? Ya. Así que no se puede hacer nada si tú... Sí, 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 sí se puede hacer. A la parte de una angustia absoluta. Claro, y porque además la ley nos obliga, con la nueva ley nos obliga a atender las necesidades etológicas de los animales. Y si ese animal se pasa todo el día llorando es porque hay algo que no está resuelto bien. Sí, lógico. Pero el siguiente punto es, me parece muy bien que la gente tenga esa sensibilidad. Yo la celebro. Pero está dispuesta a implicarse. Porque a mí me llegan muchos casos. Pero luego cuando tú le dices, oye, pero es que tú tendrás que testificar. Ah, no, 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 porque es mi vecino. Eso es lo... O sea, era otra de las preguntas que tenía. ¿Qué pasa cuando el maltratador, sea un maltrato del que sea, es tu vecino? Pues depende de la voluntad. Yo siempre lo comparo con la violencia de género hace unos años. Bueno, esa frase de lo que pasa de las puertas de la casa en adelante, cada uno sale en su casa, no hace tanto que la escuchábamos. Y ahora tenemos tolerancia cero. No. Todo el mundo se implica, instituciones, comercios, tiendas, en todos sitios ves puntos violetas. O sea, hay una implicación brutal gracias a una concienciación de la sociedad. Y ahora la gente, hay gente concienciada que escucha un animal llorar en una casa y se alerta. Pero luego no da un paso para decir, no, no, aquí estoy yo. Yo he visto esto, yo he visto cómo le pegaba. No, porque es mi vecino, porque a lo mejor yo también tengo animales y me da miedo una represalia. O sea, hay muchos que se puede entender, pero hay que decir que al final luego te trasladan a ti y consideran que mandándote un correo ya han cubierto. Sí, sí, sí. Y no, porque yo no puedo hacer nada con eso. O sea, nadie, porque eso también es una pregunta bastante frecuente, o sea, o denuncias tú o no se puede hacer nada. O sea, no lo pueden hacer por ti, por mucho que tú... Sí, yo puedo... Pues si tú documentas y demás... Pueden poner esa denuncia, claro que sí. Pero si tú eres la testigo y yo te cito como testigo, tienes que acudir. Claro. O sea, la denuncia me puedo hacer cargo yo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una asociación que es Abogacía Andaluza por la Defensa Animal. Yo me encargo de poner la denuncia. Pero te tengo que decir que fulanita vio como ese señor pegaba a su perro. Y en el acto del juicio y en instrucción tendrás que ir a declarar de lo que viste. Porque yo no puedo decir, me ha contado esta chica que vio esto. No vale. No. Claro, si tú no estás dispuesta a dar ese salto, yo no voy a tragarme todo un trabajo de años para que llegue el juicio y no vayas. No, claramente. Claro, entonces ahí es el siguiente punto de concienciación. O sea, realmente ni las redes sirven como denuncia, ni mandar correos a despachos jurídicos sirve como denuncia si no estamos dispuestos a implicarnos. Vale. O sea, denuncias sí o sí, pero eso, tienes que implicarte. Claro, y a ver, si tú llamas al Seprona y dices, oye, mira, yo he visto esto, que pasa esto en esta casa. Bueno, pues ellos ya harán labores de investigación. Ya se pasarán o la policía local o la policía nacional. También se pueden hacer escritos en el registro telemático del ayuntamiento. Oye, pero claro, tendrás que dar tus datos. Dices, soy fulanita, esta es mi dirección, este es mi teléfono y he visto esto. Y tú eso lo tienes que dejar constancia. Entonces, ese paso es el que todavía nos cuesta. Hay gente que sí, gente que dice, no, no, para adelante. Que no tiene por qué pasar nada, que es la mayoría de veces nunca pasa nada, ¿no? Porque la gente participe. Sí, pero yo encuentro mucha gente con cierto freno a la hora de... Sí, porque el tema de, o sea, lo del principio, no sirve de nada y por tanto, ¿para qué me voy a involucrar? Está un poco a veces unido que lo ponen como excusa. O sea, que se pone como excusa, no digo lo ponen, sino que se pone como excusa. O sea, como no sirve de nada, ¿para qué voy a hacer esto? Y al mismo tiempo es, pues si no haces nada, o sea, si no denuncias, pues va a seguir no pasando nada, claro. Claro, no, no, a ver, yo no digo que no pase nada. No, 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 si no digo que lo digas tú, si no digo que... Claro, pero es verdad que los procesos son largos, los juzgados van muy lentos y la gente no ve una solución inmediata. Eso no ocurre. Pero cuando hay un maltrato, se hacen las cosas correctamente, hay una pericial de un veterinario, hay tal, hay condena. A lo mejor se tarda dos años, tres, cuatro, pero hay condena. O sea, no hay condena cuando no se denuncia, eso está claro.